Bienvenidos a los coloquios de Hagan Lío. Estamos acercándoos a casa, vidas de personas que nos pueden aportar, y de hecho lo están haciendo muchísima luz en los momentos actuales. Tenemos hoy con nosotros la suerte de contar con Chisca Valladares, que es religiosa de la Congregación Pureza de María. Nació en León, pero en Nicaragua, y es además profesora, periodista, filóloga, doctora en comunicación, vamos, está súper bien formada, y por eso está teniendo tanto éxito en redes sociales, entre otras cosas. Fue una de las pioneras en la evangelización a través de las redes, y fundadora de eMisión, y autora del libro A Rezar y a Dormir, de los que hablaremos a continuación. Entonces, primero, hermana, muchas bienvenidas a este coloquio, y muchas gracias por aceptar la entrevista. Nada, gracias a ti, y a tu equipo también, por invitarme, muchas gracias, y con gusto. Pues, si buscamos su nombre en Google, enseguida aparece La Monja Tuitera, es como la han apodado desde hace tiempo, y vemos que muchos católicos empezamos a evangelizar a través de las redes, pues, con vídeos de YouTube, con una cuenta de Instagram, pero pocos nos atrevemos, como usted, a empezar en Twitter, pues, porque podemos, los mensajes tienen que ser cortos, tienen que ser muy claros, es un grupo de opinión donde hay que estar alimentándolo como cada muy poquito tiempo, porque escogió esta red social para empezar su actividad de evangelización. Bueno, porque en realidad empecé Twitter como periodista. Me tocó cubrir para el periódico El Mundo la visita del Papa Benedicto en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, y ahí fue donde yo empecé realmente a tuitear con más seriedad, digamos, con más frecuencia y tal. Y luego, en esa entrevista, el último día, me dijeron que también en el vídeo me mostrara yo, porque ya sabéis que los periodistas tenemos que pasar desapercibidos, pero pidieron que en el vídeo último para Orbit apareciera. Y claro, fue la sorpresa de mucha gente ver que quien había estado detrás era una religiosa. y me empezaron a escribir diciéndome que no me fuera de la red, que les recordaba sus años de colegio, que les estaba haciendo mucho bien, etc. En aquellos tiempos Twitter no era como ahora. En aquellos tiempos era solo 140 caracteres, ni siquiera existían los retuits comentados que ahora ya son muy fáciles de hacer, había que hacer muchas más cosas para poder conseguirlo. Y luego, lo más importante, el algoritmo de Twitter no era como ahora, que ha hecho que se radicalice bastante la situación en Twitter. Y se ha vuelto un poco, casi hasta tóxico, ¿no? Entonces, el ambiente era muy distendido, era bastante fraterno, éramos pocos, y yo creo que no hace mucho de eso, pero parece que fuera hace muchos años. Muchísimas gracias. Gracias. Primero, hermana, nos gustaría conocerte un poco más, aunque basta con googlear tu nombre y ya se puede saber mucha de tu biografía, pero nos podrías contar algo de tu infancia, tu adolescencia, sobre todo el momento clave de tu vocación, donde ves que te llamas a ser religiosa. Sí, bueno, yo nací en Nicaragua, como has dicho, mi padre ganó una beca para estudiar cardiología en París, y entonces nos trasladamos a París toda la familia. Yo tenía cuatro años cuando nos fuimos, ya tenía ocho años cuando volví, y luego vino la guerra sandinista, que también la viví, por tanto, era pequeña, tenía diez años, pero me acuerdo perfectamente de lo que es no tener que comer o no tener seguridad, no poder salir a jugar, estar con miedo, tener que estar a veces la noche pasándola debajo de la cama, por las bombas, todo esto, o salir a la calle y ver todo lleno de casquetes, de balas. Bueno, yo creo que todo eso nos va formando y nos va siendo inquieta. Yo desde entonces ya quería ser periodista, y luego renuncié a eso cuando sentí la llamada de Dios a entrar a la congregación. Ahí fue por varios frentes que me vino. O sea, me vino por un lado por el grupo juvenil al que yo pertenecía, que es el grupo FOC, que son los grupos juveniles de nuestros colegios, y por otro lado por el camino neocatecumenal, que mi madre estaba, yo estaba, mis otras hermanas también, bueno, una de mis hermanas también, la menor, y en un principio quería ser catequista itinerante de las naciones, que es lo que ellos ofrecen, y luego, mira, cosas que van sucediendo en la vida, al final me llevó a la congregación de la pureza de María. Pero no fue ninguna vocación extraordinaria, es decir, no hubo nada fuera de lo normal, no es nada espectacular, sino que simplemente, pues yo tenía una familia católica, una familia practicante, en un colegio también practicante, unos movimientos y unos grupos de amigos que también lo eran, es decir, no es ejemplar en nada en ese sentido como otras conversiones, ¿no? Yo no tengo una conversión espectacular, es una cuestión que yo creo que vino incluso más tarde mi conversión, o sea, después de haber hecho los primeros votos, creo. Entonces, bueno, eso es, bueno, ya una cuestión posterior, ¿no? En ejercicios espirituales de San Ignacio, que nosotras hacemos cada año, pues sentí ya más fuertemente esa llamada a la conversión de manera mucho más intensa. Y, bueno, luego en la congregación, pues he estado en Roma, he estado en Barcelona, he estado en Granada, en Madrid, en Bogotá, ahora estoy en Mallorca, llevo, ya hice las bodas de plata, ya llevo 25 años de bodas de los primeros votos, no de los perpetuos, sino de los primeros, ya ahora mismo 30 años en realidad, porque ya pasaron 5 de mis bodas de plata, y yo cada vez más feliz y cada vez mejor en el camino que Dios ha elegido para mí. Muchísimas gracias. Lo que transmites en las redes sociales, lo que te seguimos desde fuera, es una imagen como muy fresca de la iglesia, de la vida religiosa. Hermana, ¿cómo de necesario es, pues, para llevar a la gente, a Dios, una cara alegre, renovada de la iglesia, también sabiendo que hay como cierta separación entre el mundo digital y que hay que cuidar la labor presencial, no se puede aislar uno y decir, bueno, pues yo lanzo mi mensaje por redes sociales y ya está, sino que la iglesia es testimonio, es también un contacto directo con la persona cara a cara, ¿no? Bueno, yo creo que si nosotros no vivimos lo que predicamos, en realidad, ese mensaje cae en saco roto. Tanto, yo no separo lo que es la vida digital de lo que es la vida presencial. Es una sola vida en distintos ambientes. Entonces, se te va a notar, o sea, se te va a notar si tanto en lo presencial como en lo digital, tú no vives aquello que estás predicando, ¿no? Aquello que estás anunciando. A mí me parece que es exactamente lo mismo en un sitio que en otro, con la diferencia de que en la presencialidad hay muchos más matices en la comunicación que en lo digital y que, obviamente, por ejemplo, lo que son los sacramentos jamás los podemos vivir en digital. Pero en la red me he encontrado con gente muy herida, gente muy como con prejuicios contra la iglesia, me he encontrado personas resentidas, y esas personas solamente pueden volver a creer en lo que es la iglesia, en lo que es incluso a veces hasta Jesús, fíjate lo que te digo, a través de testimonios personales. Y tienen que ser testimonios personales con coherencia. Bueno, yo siempre digo que sin una cierta vida espiritual profunda no puedes tener una misión fecunda. Entonces, eso es fundamental. Y así como las empresas de marketing utilizan las redes para vender, nosotros no vendemos ningún producto. Nosotros ofrecemos un mensaje y una persona. Y ese mensaje y persona sí que tiene algo que tiene que ser atractivo para que sea creíble. Y ese atractivo es la autenticidad. Cuando es auténtico, se vuelve atractivo. Si no, no atrae. Entonces, me parece súper importante que no tengamos una esquizofrenia viviendo en lo digital de un modo y en lo presencial de otro modo. Porque si lo entendemos realmente, como lo ha explicado sobre todo el Papa Benedicto XVI, es una sola vida. Es un solo modo de vivir el cristianismo en dos ámbitos completamente diferentes. Muchas gracias, Chisquia. Respecto a tu crecimiento en redes, lo de TikTok es impresionante. En Twitter llevas mucho tiempo. Tienes 70.000 seguidores. Luego también Instagram, 17.000. Pero medio millón en TikTok y la plataforma tiene dos años escasos. Además, evidentemente, de a la providencia, ¿cuál crees que es la clave del éxito de llegar a tanta gente? Sabiendo que TikTok es gente joven que va viendo vídeos, fundamentalmente. Quizás la cercanía, quizás la autenticidad, el que les sorprende ver a una religiosa con hábito y con una cercanía, quizás. Pero, mira, sobre todo son gente muy joven y además principalmente alejada de la iglesia. Que no son personas que están dentro de un movimiento juvenil ni nada de esto. Entonces, para mí es importante el que esa gente tenga a personas que les puedan preguntar sus dudas, que les puedan aclarar sus conceptos, sus confusiones sobre la fe, sobre la iglesia, y les puedan mostrar la imagen fresca de la iglesia del Espíritu Santo. Porque al final esto es el Espíritu Santo, no es otra cosa. Y, por otro lado, en España somos muy poquitas las religiosas que estamos en TikTok. Hay muchas más en Latinoamérica. Pero en España, sobre todo, hay más sacerdotes que religiosas. Religiosas españolas hay muy pocas. Conozco a algunas de mis hermanas y no conozco más. O sea, de otras congregaciones que sean de aquí, no conozco más. Entonces, también he tenido esa oportunidad. Yo llevo un año en TikTok solamente, desde que empezó la pandemia. Y la verdad es que desde el principio fui muy bien acogida. Y, sobre todo, por adolescentes. Adolescentes de 14, 16 años, 18 años, universitarios. Y ahora, pues, ya se han sumado más personas también de otras edades y de otros continentes. Sobre todo de Latinoamérica. Pero sigue siendo mayoritario el público. Y se nota. Se nota mucho. Porque también, pues, yo intento responder a todas las preguntas. Pero voy dando, pues, una caluna de arena, como si dijéramos, ¿no? También voy poniendo algún vídeo divertido. Que son los vídeos que más visitas tienen. Porque les sorprenden más, no por otra cosa. Pero las preguntas que me suelen hacer en TikTok a mí me parecen muy profundas y muy interesantes. Gracias, hermana. ¿Y cuál es tu opinión sobre la sociedad actual en la que vivimos? Que le han etiquetado ya desde hace tiempo como los años o la sociedad post-cristiana. Donde la gente, pues, ya incluso hay menos porcentaje de bautismos. Se están desplomando las confirmaciones. El matrimonio por la iglesia. Bueno, la práctica de sacramentos está cayendo. Y, en general, pues, se ve en un ambiente como que no tiene tantas referencias cristianas o trascendentes. Y, sobre todo, para que eso que los papas últimos actuales han reclamado para que Occidente recupere sus raíces. Nos decía Juan Pablo II, el Papa Benedicto también con otras palabras. Y el Papa Francisco, sobre todo, a los jóvenes, ¿no? Que recuperemos nuestras raíces, que están ahí. Simplemente hay que recuperarlas, ¿no? Sí, mira, yo creo que nosotros, los que formamos la iglesia, tenemos que tomar más conciencia de esta situación. Y me da la impresión de que no es la generalidad. O sea, que hay mucho sector de la iglesia que todavía no ha tomado conciencia de que cada vez somos menos. Y que esta sociedad cada vez está más descristianizada. En mi opinión, la gente tiene sed de Dios. La gente tiene sed de Dios y tiene deseo de encontrarse, de tener una relación con Dios que les llene, que les satisfaga. Lo que pasa es que me da la impresión de que hay muchos prejuicios acerca de la iglesia, que en parte los medios de comunicación los han fomentado y en parte nuestros antitestimonios también los han provocado, ¿no? Pero no porque la gente no tenga ganas de encontrarse con Dios, sino hay una contracultura cristiana muy fuerte que pues está abriéndose camino porque quizás nosotros tenemos que tomar más conciencia de que esto está ocurriendo. No sé en Navarra, en Pamplona, no sé cómo es la situación, pero aquí en Baleares las iglesias, tú vas a misa el domingo y son personas mayores y pocas. No están llenas y no ves familias, no ves niños, no ves jóvenes, son escasos. Quizás en alguna parroquia concreta sí, pero el resto de las parroquias no. Los sacerdotes en general son muy mayores y hablan con un lenguaje que ya no se entiende por la gente joven. Es un lenguaje que está muy lejano y con esto, ojo, que no quiero decir que haya que cambiar el mensaje de Jesús. El mensaje está claro y eso no se toca. El mensaje es el evangelio y el evangelio es clarísimo. Pero una lectura del evangelio explicada, una homilía, una catequesis en la que se pueda explicar con lenguajes actuales facilitaría muchísimo más la comprensión y favorecería mucho más la acogida de ese mensaje. Pero si tú en una homilía te pones a hacer disquisiciones teológicas o te pones a hablar de política o te pones a hablar de teorías y no aterrizas en la vida y en el cómo ese evangelio me puede interpretar a mí, es muy complicado que esto ocurra. Entonces estoy, me están llamando, pero estoy contigo primero. Entonces, eso es muy difícil que suceda porque esta gente, como no entiende nuestro lenguaje, al final lo que consigue es alejarse. Entonces, bueno, yo creo que eso tenemos nosotros también parte que revisar. Pero luego también, por otro lado, las familias. O sea, las familias están totalmente alejadas, alejadas, preocupadas más de ganar dinero, de poder llegar a fin de mes y muchas veces los niños, los jóvenes están abandonados. Y eso también es preocupante porque antiguamente la fe se transmitía sobre todo a través de la familia, cosa que ahora no ocurre. En algunos casos, con suerte, se hace a través de los abuelos. Pero, en realidad, no todo el mundo tiene la suerte de poder contar con abuelos como para sustituir a los padres. Y tampoco es lo que toca, creo yo. Gracias, hermana. Y lo estamos viendo, una de tus claves del éxito, aunque todo esto es para Dios, evidentemente, es tu capacidad de dialogar sobre una gran variedad de temas. Pues tienes, estás muy bien formada y tienes una capacidad de empatía muy grande y no tienes miedo en tocar algunos que puedan ser más espinosos. Como has dicho, pues hay cosas en la iglesia que van mal y hay que revisarse y tienen que hacerse de otra manera. Y hay que decirlo, ¿no? Y incluso con ciertos prejuicios sobre la opinión que se pueda tener de la iglesia. Entonces, ¿cómo entrar a tocar, y tú lo estás haciendo a través de las redes desde hace años, temas, estos temas, intentar sobre todo tendiendo puentes incluso con los haters o con los trolls que sabes que van a venir en algún momento, ¿no? Sí. Mira, yo tengo clara una cosa, y es que yo no puedo decir nada contrario a lo que la doctrina de la iglesia dice. Eso lo tengo clarísimo. Y, sin embargo, sí que tengo la obligación de, el evangelio puro leerlo y presentarlo y ofrecerlo. Entonces, cuando nosotros cogemos con el evangelio en las manos, con toda su riqueza, la gente al final se encandila, porque es que el evangelio es imposible que nos atraiga. Es totalmente imposible. Yo pienso que lo que nos toca es presentar lo que Jesús realmente vino a comunicarnos. Y ese mensaje es siempre de buena noticia, con todo lo que pueda suponer también de exigencia una vez que nosotros nos comprometemos. Pero, ¿a quién vino a llamar? Vino a llamar a pecadores. Vino a llamar a gente que no tenía esperanza, que no tenía sentido en su vida. Bueno, pues de estos tenemos hoy por hoy muchísima gente. Entonces, bueno, esta es la gente a la que también nosotros tendríamos que ir. Pero a veces pescamos en la misma pecera. Pescamos en la misma pecera y todos a los mismos peces. Entonces, se convierte en algo incluso que puede llegar a ser hasta agobiante para algunos. Bueno, hay muchos más ámbitos en el mundo que están quizás por evangelizar y que nosotros no estamos llegando. Yo creo que ahora es ahí donde Jesús nos está llamando a acudir y a traer para Él. Muchas gracias, Chisquia. ¿Y cómo valoras la importancia de que cada vez más cristianos estén dando testimonio a través de las redes sociales, pues de la alegría, de la fe, de lo que llena nuestros corazones? ¿Y también cómo animarías a que más jóvenes puedan atreverse a lanzarse a la aventura, de hablar de Dios también a través de las redes sociales? Yo lo veo súper positivo. Me parece necesario y urgente, pero no de cualquier manera. Lo que yo insisto muchísimo es que no basta la buena voluntad, sino que hace falta tener una cierta formación, porque si no, o los haters te hunden, o te desvías por el egocentrismo que fomentan las redes sociales. En cuanto tú empiezas a tener un cierto número de seguidores y la gente empieza a reconocerte en la calle, al final, si no te descuidas, si te descuidas, si no cuidas tu oración, si no cuidas tu espiritualidad, el ego te puede vencer. Pero además, una formación para que sea capaz de responder a los interrogantes de esta gente joven, porque los interrogantes no son fáciles. Y explicar lo que te dice la fe cristiana católica en vídeos de un minuto, te confieso que personalmente me supone un ejercicio bastante importante de simplificación que a veces no siempre se puede hacer. De hecho, hay algunas preguntas que no puedo responder en un minuto, pero intento responderlas todas, pero hay algunas que realmente no se pueden responder en un minuto. Y a veces, incluso, cuando me atrevo a responderlas en un minuto, pues puede que me equivoquen los matices y puedan ser incluso malinterpretadas por la condensación que supone un minuto para responder. Muchas gracias, hermana. Y nos puedes hablar ahora de eMisión, esa plataforma de misioneros de internet que fundaste junto con SM Dani y con Esther Palma, que las hemos tenido por aquí. Bueno, Esther Palma no es de las fundadoras. Es colaboradora, pero no de las fundadoras. Ahora tenemos en el equipo a Leticia Soberón, a Dani y yo. Muy bien. ¿Y en qué nos puede ayudar también a los que somos aún unos novatos primerizos en esto de la evangelización online? Porque seguro que hay mucha gente que le interesaría formarse mucho más precisamente para lo que has dicho, para dar el mensaje tal cual es, pero por el canal que toca. Sí. Mira, en estos momentos, bueno, nosotros en eMisión es una plataforma que tiene tres objetivos principalmente. Uno era crear una red de misioneros digitales dentro de la Iglesia Católica, que más o menos lo hemos ido haciendo, pero nos encantaría que creciera más. El segundo es ofrecer formación, que es donde nos estamos centrando sobre todo ahora. Y el tercero es crear también espacios de encuentro presenciales que la pandemia nos ha robado momentáneamente. Hemos hecho congresos, hemos hecho jornadas, hemos hecho muchísimas cosas, porque en esos encuentros presenciales, aparte de las ponencias, de los talleres, está también el intercambio y el conocimiento entre nosotros que nos ayuda a tejer esa red de misioneros digitales. Entonces, la actual misión que estamos teniendo por el tema de la pandemia es sobre todo la formación online. Y lo estamos haciendo a través de cursos más o menos cortos, que va a depender de cada uno que los puede hacer entre tres, cuatro meses o si te dedicas mucho, pues en menos tiempo. El primero que lanzamos fue más bien como un marco teórico de qué es evangelizar en internet y lo preparamos Daniel y yo y ya está lanzado, ya llevamos varias personas, bastantes, pues en realidad unas 500 personas que lo han hecho. Luego tenemos otro, que es el que ha dado Esther Palma, que es sobre evangelizar en YouTube. Luego tenemos otro que ha recién salido, que es el de evangelizar en Instagram. Y ahora estoy yo preparando el siguiente, que es evangelizar en TikTok, que si Dios quiere, en unas tres semanas lo tendremos ya en línea. Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos es dar una formación seria sobre la evangelización, no únicamente desde el punto de vista técnico, porque eso te lo pueden enseñar cualquiera, sino una visión técnica, pero con una teoría y una espiritualidad católica. Entonces, todos los cursos están enfocados para la evangelización. No es únicamente cómo usar esa red social, que es lo que te puede ofrecer cualquier empresa, sino cómo hacer la evangelización en cada una de esas redes sociales. Y vamos a continuar al menos dos años más sacando nuevos cursos específicos. Nos faltaría el de Facebook y el de Twitter. El de Facebook estamos ahí viendo, valorando si realmente merece la pena sacarlo, porque ya es una red que está realmente solo para empresas prácticamente, y la gente joven no está ahí. Y Twitter, ese sí que nos interesa sacarlo, precisamente también por la toxicidad tan alta, que tiene hoy en estos momentos Twitter. Luego iremos sacando cursos específicos para monasterios de clausura, luego otros para profesores de religión, y otros para catequistas. Y esperamos poder hacer una aportación por lo menos a la Iglesia en ese sentido, porque realmente no hay prácticamente lugares donde hacer este tipo de cursos. Lo estáis haciendo sin duda, hermana, no lo dudes. Muchas gracias. Y por último, eligió un Handstack para el título de su libro, A rezar y a dormir, porque le gusta ir a la cama con una idea optimista, esperanzada, por lo menos si el día ha ido mal, para el día siguiente estar motivado para emprenderla. Entonces, ¿cómo surgió la idea del libro? Ya tiene varios años. ¿Cómo ha ido funcionando también? ¿Si ha tenido algún feedback de gente que lo haya leído y le haya comentado, pues me sirvió en tal aspecto y tal otro? Y con esto podríamos acabar. Sí, pues mira, justamente ese libro surgió en el momento de la crisis económica anterior. Y yo antes en Twitter ponía una frase con ese hashtag cada noche durante mucho tiempo y un editor me contactó y me dijo que le gustaba la idea y que me invitaba a hacer el libro, ¿no? Que son de la Editorial Planeta, pero del sello, ahora no me recuerdo cuál es exactamente, no me acuerdo. Pero vamos, son dentro de la casa de la Editorial Planeta. Y a mí me gustó muchísimo la idea. Ahora resulta que la gente que me ha dado feedback del libro son sobre todo personas no creyentes. Entonces me ha gustado aún más, porque sin ser creyentes les ha hecho pensar y les ha gustado el libro, que es un libro que tiene todo religioso, hasta la portada es un rosario con el símbolo de Twitter, ¿no? Pero me ha gustado mucho eso, porque son los, bueno, no he recibido más comentarios de gente religiosa, bueno, pues lo típico, ¿no? Gente que conozco, que sí, pero desconocidos son más bien personas no creyentes. Entonces, bueno, el libro ya está agotado, no creo que saquemos una segunda edición, porque además se puede seguir comprando en e-book, que ese, pues, no se agotará nunca, ¿no? Pero en papel ya está agotado. Luego saqué dos libros más, no sé si los conoces, que son sobre evangelización ya concretamente, y son ya, pues, más técnicos. Pero este de a rezar y a dormir no tiene nada que ver con parte técnica, es totalmente, digamos que es una espiritualidad para el ser humano, que no es adscrita a una confesión religiosa concreta, aunque obviamente no digo nada contrario a nuestra fe. Muy bien, hermana. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido muy auténtica, magnífica, y nada, nos has iluminado con tus palabras, rezamos por ti, por todos estos proyectos y misión, próximos libros, que nos ayuden a todos los que estamos ahí navegando en este mundo digital de la evangelización. Y una última petición para que recemos los que siguen a Galilio, por ti. Muchísimas gracias por invitarme, por lo agradable que eres, y espero que podamos hacer mucho bien entre todos los que estamos metidos en este continente digital, pues anunciando la buena noticia. Perfecto, hermana Chisky a Valladares, un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Nos vemos, gracias. Adiós.